¿Ven este barco? Aunque parece solo un barco muy grande, realmente es la primera planta nuclear flotante. El Akademi Lomonosov es una especie de monstruo de los mares. Es una auténtica central nuclear flotante. Posee la capacidad de satisfacer las necesidades energéticas de 100.000 personas, además de cordones industriales y plataformas petrolíferas, según la empresa a cargo del proyecto, la estatal Rosatom. Rusia tiene previsto construir al menos cinco reactores atómicos flotantes en los próximos años en las penínsulas de Kola, Yamal, Taimir, Kamchatka y en la región de Yakutia. El reactor flotante es un paso más dentro de la disputada conquista petrolera del Ártico, la cual alberga el 25% de todas las reservas de petróleo y gas del planeta. De ahí la feroz competencia entre los países y que Rusia se quiera hacer con el control de la zona.